Detrás de la cortina Debajo de una cama O en el interior de una manzana Tal vez estés perdida entre la gente O sola, solamente como yo O tal vez no sales aún del vientre Dime dónde buscar Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Sé que tú también me estás buscando Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Me hace daño No puedo estar viviendo del pasado Soñando lo soñado Añorando un sueño que se ha esfumado Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Sé que tú también me estás buscando Sé que tú también me quieres conocer Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Dime, dime, dime Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Sé que tú también me estás buscando Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Sé que tú también me estás buscando Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Sé que tú también me estás buscando Dime dónde, dime cuándo Dime dónde, dime cuándo Dime cómo comenzar esta historia Dime dónde, dime cuándo Sé que tú también me estás buscando Y de dónde, y de cuándo, y de cómo comenzar esta historia.